... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y el cultivo de caña de azúcar sigue ganando terrenos en las diferentes provincias del noroeste argentino motivados por el buen precio del azúcar y también por las expectativas que genera el bioetanol. Sobre este tema dialogamos con el presidente de la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy el ingeniero Antonio Lich. Y bueno, las perspectivas de este año son bastante alentadoras el cañaveral se ha recuperado bastante así que creemos que vamos a estar, si no en los mismos valores por arriba del promedio del año pasado. Ya se está hablando en algunos sectores de la provincia de Salta incluso también en Jujuy que hay parte de otros sistemas productivos que están dejando de existir y que están ganando esa superficie la caña. ¿Esto es así? Bueno, hay planteos en específico de productores tabacaleros que están incursionando en el tema cañero y sí, bueno, esto es promisorio porque digamos hay distintas alternativas a la producción en cuanto a que el tema de azúcar hoy tiene buen mercado tanto a nivel nacional como internacional así que es bastante promisorio por lo menos por este año los precios y la economía en general. ¿Los productores independientes están participando del negocio del bioetanol? Hasta ahora no estamos participando estamos en tratativas de reuniones con la gente de la industria pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo en los próximos días para una distribución equitativa del tema del alcohol por parte de los cañeros. El año pasado durante la zafra se discutió bastante este tema y no se arribó a ningún acuerdo, ¿no? No, no se arribó a ningún acuerdo fue bastante complicado el tema y bueno, creemos que este año con un poquito mejor de... con pautas un poquito más claras vamos a poder llegar a un acuerdo feliz. ¿Dónde se empantana la cuestión teniendo en cuenta que ya existe una maquila perfectamente definida para el azúcar pero no para el bioetanol? Bueno, el tema es, le hice llanamente son litros de alcohol producidos por toneladas sobre la base de cuánto alcohol se produce por toneladas de caña es donde empieza el conflicto y en base a eso es donde se empantanan las negociaciones y no se avanza hasta llegar a, bueno, lo que todo el mundo pudo ver pero lamentablemente creo que tenemos que llegar a un acuerdo de lo que se determina a nivel mundial a nivel Brasil, a nivel Argentina son datos que tendrían que ser de público conocimiento y que a la larga o a la corta se van a saber. Los cultivos extensivos que se desarrollan en el sur de la provincia de Salta como soja, maíz y poroto están atravesando un excelente momento como producto de las condiciones climáticas de alta humedad que se registran en la región. Sobre este tema dialogamos con el jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA del lugar, el ingeniero Alejandro Sentana. Bueno, realmente estamos teniendo un año en lo que respecta al desarrollo de los cultivos muy bueno hemos tenido precipitaciones a partir del mes de enero continuas e inclusive muy torrenciales con una intensidad que no era lo normal muchas veces superó los valores estadísticos en lo que es la intensidad que teníamos y eso se llevó como consecuencia un colapso de vías de aguas naturales las cuales derramaron esas aguas a caminos a distintos caminos vecinales, rutas provocando realmente daños muy importantes cortes de ruta sobre todo aguas abajo, lógicamente, hacia el aire los cultivos con el agua que ha caído se han desarrollado, como decía, normalmente pero con un detalle estos dos meses, enero y febrero hubo muy pocos días con sol esa falta de oleofanía trae como consecuencia si bien un desarrollo normal pero un acortamiento de los entrenudos que nosotros estamos viendo sojas con un desarrollo normal y otras, las que han sido sembradas más tardías porque no nos olvidemos que este año se concentró gran parte de la superficie de siembra la primera quincena de enero esa soja realmente sufrió ese estancamiento en el desarrollo o acortamiento de entrenudos por efecto de falta de oleofanía las que fueron sembradas con anterioridad las que fueron sembradas en el mes de diciembre que más o menos es un 30 o un 40% de la superficie se encuentra realmente muy bueno de un muy buen estado están ya prácticamente en un R3, R4 generalizado con problemas hubo problemas de picudo hubo problemas un ataque fuerte de orugas todo manejado a base de agroquímicos no hubo grandes problemas o grandes dificultades para su manejo a pesar que el picudo y principalmente risomactos no se tiene una receta final pero se va probando distintas alternativas y se está conviviendo con la plaga y se la está, digamos, manejando ¿Hay alguna complicación en cuanto a los rendimientos esperados atento a esta soja de primera que ha sufrido el mayor estrés hídrico a propósito de esa sequía que hubo en algún momento del mes de enero? Es de esperar que haya una merma de rendimiento no pudo compensar no va a poder compensar el desarrollo la masa foliar no va a ser la misma no nos olvidemos que la masa foliar es la que nos va a dar a nosotros el rendimiento no tenemos esa biomasa importante comparada con un desarrollo normal por lo tanto es de esperar es estimable que haya una merma en el rendimiento en los cultivos de soja sembrados en la primera quincena del mes de enero por lo tanto podemos decir que los cultivos en general poroto, maíz muy bien al momento soja un 30, 40% muy muy bueno y un 60, 50, 60% con un desarrollo menor que el normal en buen estado pero menor que el normal que tenemos que pensar que puede dar un menor rendimiento una merma de rendimiento por esa falta de biomasa que se produjo por la falta de sol estos dos meses enero de febrero así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1484 o a nuestro correo electrónico que es saltaagropecuaria arroba yahoo.com.ar por su atención muchas gracias que pase usted una muy buena semana de salta agropecuaria de salta agropecuaria de salta agropecuaria de salta agropecuaria